Cállate para demostrar si él, te voy a respetar porque tú eres una mujer, pero échate pa' ya, no vamos a hacer con tanto, ¿cómo lo voy a respetar si se lo ha pegado sin pasco? Se lo ha pegado sin pasco, te voy a decir que te lleve todo el sobaco, viste, por eso es que me respetan al viván, porque todo el maldito viván siempre está sacando trapo Está sacando trapo, está sacando trapo, espérate un momento, por eso es que me destaco, te cogieron hasta los pascos, no es que es trapo, te cogieron todos los tapos Te cogieron todos los tapos, no tienes ideología, te hablaré un ratito que yo sí tengo filosofía, quédate rapeando allá en galería, tienes que hablar más de una mujer porque te falta hombría Espérate un momento que yo tengo el contacto, sigue improvisando todo y deprisa, que te parece tu nivel a las piernas de impacto y que siempre lo has tenido pero nunca lo utilizas Porque el hombre es un rapero que aquí no se encuentra, o quizás no entiendas ahorita una respuesta, mira, te voy a rapear, te voy a ganar y al menos gáname a mí lanzando una propuesta Una propuesta, por eso es que la rima ignore, sigue improvisando, no sé si tiene los chores, te escuchaste, repete, te metiste en neblina, pero poncho, escúchala, no espero que la ignores Te espero que la ignores, eres un buen api, te voy a decir a ti que yo vacilo el espí, ¿por qué la tienes que mencionar? No, tiene rima, yo no creo que aquí te metiste en neblina Ah, ok, te metiste en neblina, solamente soy yo respondiéndote tu rima, obviamente es que me voy a bajar la autoestima porque eres una mujer muy puta y sin disciplina Y sin disciplina yo tengo las acciones, yo soy mujer y tengo puestos los pantalones, mira, si quieres ver todo su freestyle y yo en mi tema tengo más reproducciones Tiene más reproducciones, espérate un momento, tengo las publicaciones, que se siente que tenga más reproducciones, pero bajo niveles, tu talento y tu dones Talento y tu dones, yo vengo de Maracay, te voy a decir panita que poseo todo el full line, mira, estúpido, yo tengo buenos temas y también te cojo a punta de lírica, punta de freestyle Mira, te voy a decir que hagas los deberes, porque eres hombre y solo quieres hablar de placeres, ponte a improvisar, intentame ganar, porque nada más quieres ganar hablando más de todas las mujeres Sabes que tengo el estilo, por eso es que yo le meto en esto, para que lo aplicas tú siempre cogeres, espérate un momento, yo tengo el estilo, pero por eso es que en eso es que mi rima se desplaza, míramelo pa' que llegue a mí, yo te voy a dar los consejos que nos dio tu mamá en su casa Si tú quieres ser muy lacra, los consejos de mi casa, quieres lanzar esa rima tambás y casualiza en la plaza, mira, que mejor tú eres un monito y creo que te van a mandar directo y copa la NASA Ok, me van a mandar para la NASA, sabes que tengo el estilo fino, por eso es que yo le meto en esto, mi rima que se desplaza, ya no tengo el mano, por eso tengo el estilo, que en esto voy a dar pa' la NASA, que me manden pa' la NASA, donde es esta zona, están pa' sus casas Yo, yo, yo Te tocó contra una mujer y tú estás solito, porque no tienes flowimétrica, no tienes contenido, gafo, deja de sacar malditos trapos, intenta ganarme con respuesta y algo es contenido Adiós Adiós